Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mods de Minecraft llamada Artifacts. El día de hoy probablemente ya verán en el título lo que haremos, si es que sale bien, espero que sí. Pero pues sí, fuera de cámara, con modo de espectáculo voy a buscar las Dungeons, voy a dormir en mientras, para ver si ya íbamos a acabarlas o nos faltaba, y créanme que nos falta, literal, las Dungeons creo que llegan hasta la capa o a la altura 3, digo 10. Entonces son muy grandes las Dungeons, no hemos visto realmente nada. Tengo este cero aquí porque preparé la miniatura así, es del último mod que agregamos, en el capítulo anterior les explico. Ay, para que lo hayan visto, ahí viene un mod por mí. Ay, lol. Porque de repente atacas dos veces, perdonen si me callo. Entonces sí, las Dungeons sí son muy grandes. Entonces, me explico en el modo despertador a ver, y vi algo interesante, que es lo que quiero ver hoy. A ver si podemos. Si no le hago spam, me mata, eh. Y otro que no me da ni XP, ni nada, maldita sé. Entonces, esforzándome por matarlos y no me dan nada. De hecho, hubiera probado la cubeta con él, ¿verdad? Hubiera estado bien. Pero, bueno. Este, pues, F. Como sí, les digo, el capítulo anterior les dije que estoy un poco raro. Me siento como medio enfermo, así, no sé, raro. Entonces, por si me no es tan distinto, más distraído y demás, ¿no? Pero ya veremos. A ver qué tal. Va a ser complicado eso, espero que no se me rompa el arco. Digo, el escudo. Y vamos a ver este, la dungeon, algo que quiero ver. O sea, veremos un poco de los pisos que no hemos visto. Pero realmente quiero ir a un punto en específico. Y les digo ya, si están viendo el titulito, pues mejor ahí les explico, ¿no? En la miniatura sale. No recuerdo para dónde era. No, creo si es para allá o para allá. Creo que es para allá. Sí va a haber muchos mobs, por eso quiero... Bien, y también esto, ¿eh? Maldita sea. Y lo peor es que justo cae ahí. Increíble. Bueno, es que te digo que las duñas van a estar horrendas, ¿eh? Y lo peor es que no me dan nada... Nada que quiera. Se oyen puertas. Ahí así. Y les digo que esta escalera... Quiero bajar. Pero les digo, va a ser horrible. Va a estar muy complicado, aparte que va petando. Y, pero de nuevo ahí quiero ver las coordenadas de dónde era eso. Para no perderme, porque les digo, va a ser horriblemente difícil, entonces... Quiero mínimo saber dónde era, ¿no? ¿Ven lo que me dio? Cualpecni, fuego, resistencia y velocidad, o sea, por todos los golpes que recibí. Creo que sí es para allá. ¿En serio? Lo que me creo que es que los alejo y aún así explotan. Va a estar horrible, ¿eh? Que quiero bajar, pero... Esto a lo mejor yo creo que puede ser. Este, yo ir por aquí arriba y hacer mi juego hacia abajo, ¿eh? Porque miren, nada más te acercas y empiezan a spawnear. Entonces, está horrendo. Y les digo, ¿por qué tuve que desnudarte en fuera de cámara realmente? Bueno, esto no está tan mal. El botín me sirve por ahora. Creo que había caído un mob. Pensé que había sido aquí, pero creo que no. El botín me sirve, pero les digo. Mejor quiero ir a donde está la coordenada. Creo que es por acá. Por aquí. Pero para allá. Más o menos es por aquí. Ya les digo, o sea, está horrendo. Porque es en la altura 23. Y aquí abajo, pues saben que hay un túnel, ¿no? O sea, me gustaría ganar con mobs. O sea, te digo, mientras te acercas. Miren cómo está toda la zona de mobs ahí donde estamos. O sea, en esta zona. Está lleno de spawners y todo. Entonces te acercas y luego luego spawnean todos. Es horrendo. Pero si tienen esto, quería decirles que pues sí. Maravillosa, la verdad. Este, quería decirles que... Ah, ni me acuerdo que está diciendo. Mira, por aquí no era. Este, que en la dungeon hay muchos pisos inferiores. Llegan hasta estas alturas, como pueden estar viendo. Miren esta locura. Pero realmente, para el objetivo de la serie no... No importa. Porque... Ahí es donde quiero ir. Es ahí donde quiero ir. Literal, de aquí abajo, además. Pero no sé si hay mobs. Diría que sí. Maravilloso. Maravilloso. Perfecto. Hoy muero, ¿eh? Hoy muero. Me vale. El creeper. Pero sí, ahí cuando bajé, oyeron lo que quiero ver. Que no sé si se murió o se fue. Espero que no. Pero sí. Ah, ahí está. ¿Ven? Ese es un campamentito. De... Bueno, vaya escándalo. Un campamento de esos del mod de artifacts. Entonces... Este... Hay... Cuando hay mimics. Te pueden dar artifacts. Como esos. Y pues sí. Me dio uno nuevo. Entonces, por eso lo vi fuera de cámara. Yo con... Con espectador y demás. Y le digo, todos estos cofres no hay nada. A ver, es un esqueleto aquí. Invisible. Tengo que matarlos porque si no me van a dejar ir en paz. Entonces, me los he hecho. Entonces, les digo, voy fuera de cámara. Porque es que les digo, si no hago eso. Con espectador ir viendo... Otros... Donde puede haber otros, este... O sea, campamentos como este. Y Artifact, pues de verdad. Estaría horrible. Dejad a ver si puedo subir. Es aquí, creo. Ahí está. Perfecto. Lo logramos. A pesar de que costó, lo logramos. Bueno. Qué bueno que no me dio. Pero sí. Ahorita vamos a ver el Artifact. Que se me va el tiempo por estar aquí en esto. Pero sí, este... Es la única forma de ir avanzando. Ahí afuera de cámara ir buscando a ver si hay más campamentos ahí cerca de la casa. Y a ver si luego puedo... Pues así vamos ya. O sea, los veo. Los busco. Y después en video ya vamos a... A verlos, ¿no? Porque también en esos campamentos puede que no haya Mimics. O sea, esos cofres vivos. Pero... Este... Aún así en esos cofres sí que puede haber... Este... Artifacts. En esos y en estructuras Vanilla. Entonces tengo que ir a revisar las estructuras del Minecraft. Y este... Pues esos campamentos, ¿no? Gafas de visión nocturna. Permite al ususario... Un pequeño error. Ver en la oscuridad. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. Ok. Estaba ahí, ¿no? Probablemente aunque yo quite esto. Mira. Se ve. Bueno, por ahora... Tiro esto. Bueno. O tengo... Ah, creo que se me... O sea, me da el efecto. Realmente, ¿no? Y ahí ya se ve oscuro. Entonces, pues sí. Está interesante. Pero, de todos modos... No es mi favorito. Y no creo usarlo mucho, ¿eh? Básicamente porque... Hay muchos mobs. Entonces... Si voy en una zona oscura... Y no veo que esté oscuro... Pueden spawnear más y todo. Puedo estar más en peligro, ¿saben? Ahí comentenme si quieren que luce. Pero bueno, ya después con... Con más vida o con... Armadura chida y todo. Que está bien rota. Tengo que repararla. Este, pues a lo mejor ya... Podemos... Usarlo, ¿no? Pero en mientras yo creo que no. Yo creo que no. Porque si es medio peligrosón. O esa sensación me da. Así que... Ya veremos. Si lo uso o a ver qué me comentan. Perfecto. El último cofre que veo son tantas pociones. Poso en decoración. Son iguales. Ahí las dejo. Son dos pobres. Realmente da igual. De hecho, no sé si con el pico puedo... Picarlos. No. No, con main mining no. Ah, no es que auto-smelting no tengo para el pico. Sí es cierto. Olvídenlo. Vamos a ver. Quería poner de estos. Lo dejaré... Aquí abajo yo creo. Este... En un stack. Lo dejaré por aquí. Quería poner bloques aquí del piso. Pero sinceramente llevándose minutos. Y no quiero que dure 15. ¿Saben? Esto me vale. Esta no está mal. El botín se lo voy a quitar. O sea, se lo voy a poner a mi espada. La botín. Esto sinceramente me vale. Proyección contra el fuego. No me interesa. Caída de pluma. 4. Me serviría. Pero pronto yo creo que craftaremos las mejores botas. Y ya tienen eso. Entonces me vale. 30 niveles. Podríamos encantar ya pronto. Qué chido. Esto me lo voy a guardar. De hecho, mejor. Y a ver si la pechero a las botas. Porque algún día también tenemos que ir al nether. Entonces. Mejor llevar algo de. Algo de oro, ¿no? El artifact lo dejaré aquí. Y de hecho, no. Lo voy a dejar yo creo que aquí. Artifacts. Que los artifacts vayan ahí en ese de en medio. Entonces, a ver. Puse pechera, reparación. Eso me sigue faltando. Pero bueno. Por ahora que se me repare todo eso. Creo que me despido. Estuvo interesante. Espero que apoyen. Conseguimos el logro de asesino de cofres. Mata un Mimic. Espero encontrar más. Porque. Pues no salen artifacts. Aquí. Pensé que salían. Pero bueno. Básicamente son. Estos que están por aquí. Estos. Ahí al final. Ahí del Mimic y todo. Pues nos faltan muchos. Hasta aquí. Que si ya lo tenemos. Pero bueno. Quisiera conseguir todos en la serie. No sé si podremos. Pero. Ya depende del apoyo. Si llego a ser partner. O si me voy de YouTube. Nunca sabemos que puede pasar. Hay un creeper allá. Maravilloso. Y pues sí. Ya iremos viendo. A ver si apoyan. Recuerden con sus likes. Con sus comentarios. Si quieren suscribirse. Más rápidamente. Aquí abajo a la derecha. Hay una marca de agua. Que le pueden dar click. Y ahí pueden suscribirse. Y ya pueden bajar. Activar la campanita. O compartir. Pues para que el canal. Siga ya a más fans de Minecraft. Y podamos seguir creciendo. En la descripción. Y arriba en tarjetas. Tienen listas de reproducción. Abajo también dejo. Redes sociales. Y mi canal de coches. Por si les interesa. Para que me apoyen. Y pues que me ayuden a ser partner. Ojalá llegar pronto. Que los números. Están un poco estancados. Pero bueno. Espero que nos recuperemos. Entonces nos vemos gente. Gracias por ver. Tuve interesante nuevo artefact. No sirve. Pero les digo. Solo que esté con armadura OP. Porque no quiero. Ir este. O sea. Me puedo ahorrar. Antorchas. Pero. Este. Realmente. Puede ser más peligroso. Por la oscuridad. Ya veremos. Si algún día lo usamos. No es el artefact que quería. Pero hay otros que. Espero encontrar pronto. Nos vemos gente. Gracias por ver. Y adiós.